No sé si es medianoche, no sé si son las dos Tampoco sé en qué pueblo estamos Solo sé que hay un choque y más allá un doctor Que intenta hacer otro milagro, otro milagro ¿Qué nos pasó? ¿Qué hago? Nos fuimos estrellando, nadie logró salir Mis amigos volando, chocándose entre sí Nos fuimos fracturando, dejando de sentir Yo vi la muerte hablando, aún no sé para mí De luces se llenaron, los restos del error Quieren saber si respiramos Saber quién fue el culpable, si fue la dirección O si veníamos al mango Nadie responde Y todos están callados Nos fuimos estrellando, nadie logró salir Mis amigos volando, chocándose entre sí Nos fuimos fracturando, dejando de sentir Yo vi la muerte hablando, aún no sé para mí Chocándose entre sí Nos fuimos estrellando, nadie logró salir Mis amigos volando, chocándose entre sí Nos fuimos fracturando, dejando de sentir Yo vi la muerte hablando, aún no sé para mí Nos fuimos estrellando, chocándose entre sí Nos fuimos fracturando, nadie se ha muerto aquí Nos fuimos estrellando, chocándose entre sí Nos fuimos fracturando, nadie se ha muerto aquí Nos fuimos estrellando, chocándose entre sí Nos fuimos fracturando, nadie se ha muerto aquí Nos fuimos estrellando, chocándose entre sí Nos fuimos fracturando, nadie se ha muerto aquí Nos fuimos estrellando Nos fuimos fracturando, nadie se ha muerto aquí Nos fuimos fracturando, nadie se ha muerto aquí